Música Díganos, ¿qué es el Observatorio de Precios de Medicamentos? El Observatorio es una estrategia de Estado orientada a los ciudadanos, a través del cual ponemos a disposición de los usuarios información de las farmacias que comercializan medicamentos, los productos que comercializan y los precios a los cuales pueden adquirirlos. ¿Cada cuánto las farmacias y boticas tienen que renovar los precios de sus medicamentos? Las farmacias presentan información mensual de los productos que comercializan, presentan toda la lista de productos que ellos tienen en stock, a efectos de que los ciudadanos pueden acudir a estos establecimientos a adquirir estos medicamentos. Si no tenemos una computadora a la mano, ¿cómo podemos informarnos de los precios de los medicamentos? Bueno, hay muchas estrategias. El portal web es una estrategia para quienes, personas que acceden a través del internet, podemos también acceder a través de la línea telefónica. El 0800-1828 es una línea a disposición de los ciudadanos para que puedan, a través de esta línea telefónica, solicitar información de los medicamentos de salud en general y en ella también las farmacias en donde puede adquirir los medicamentos y los precios a los cuales pueden adquirir los productos que necesita. Díganos, ¿qué pasos debemos de seguir para usar el Observatorio de Precios de Medicamentos? Mire, para ingresar al observatorio es muy sencillo. Buscamos a través de Google, por ejemplo, que es el buscador más utilizado en el país y digitamos la palabra Observatorio de Precios, por ejemplo. Y la primera respuesta va a ser el link del Observatorio de Productos Farmacéuticos. Hago clic aquí y me aparecerá la página web del Observatorio de Productos Farmacéuticos. Como ven, es del Ministerio de Salud y aquí podrá encontrar los medicamentos que necesita en las farmacias donde puede adquirirlos y los precios a los cuales puede adquirirlos también. Voy a colocar, por ejemplo, un medicamento. Veremos, por ejemplo, Ventolin. Ventolin es un medicamento para el asma. En este tiempo de cambios de clima puede necesitar algunas personas requerir este medicamento. Pongo consultar y me aparecen todas las farmacias y boticas que tienen el producto y los precios. Además, yo me puedo dirigir a esta sección en donde puedo hacer una búsqueda en la localidad donde me encuentre. Por ejemplo, voy a colocar acá Lima, Lima, por ejemplo, que esté en Breña. Le doy a aplicar y me aparecerán todas las farmacias y boticas de Breña. Los productos relacionados a mi búsqueda, yo pedí Ventolin. Lo primero que me va a aparecer es que este tiene un principio activo denominado Salbutamol. Y todas las farmacias que tienen este producto Salbutamol en su stock. Díganos, ¿qué es un principio activo? El principio activo es la molécula que actúa sobre el organismo produciendo el efecto farmacológico para el alivio de nuestra salud. Y con este nombre es con el que se comercializan los medicamentos genéricos. Las marcas simplemente le ponen un nombre de fantasía al principio activo para tener una utilidad comercial. A ver, lo que les quería mostrar aquí es que, por ejemplo, aquí el Ventolin tiene principio activo Salbutamol y todos estos medicamentos son Salbutamol, al igual que en el Ventolin. Pero la diferencia es el precio. Podemos encontrar, por ejemplo, Salbutamol Spray Inhalador desde 5 soles 89, como Salbutamol, o sea, como principio activo, y hasta puede llegar a comercializarse en las farmacias y boticas hasta alrededor de los 36 o 47 soles un inhalador de Salbutamol. ¿Tiene la información de cuántas visitas tienen en el portal web? Desde el lanzamiento del Observatorio de Precios en el año 2011, tenemos más de 3 millones de visitas. Eso significa que, en promedio, 30.000 personas acceden a nuestro portal web y pueden tomar información de este portal para adquirir de manera informada los medicamentos que necesitan. Y esto se traduce en que el precio no va a terminar siendo una barrera para el acceso a los medicamentos. Recuérdenos el teléfono que podemos llamar en caso no tenga la computadora a la mano. Mire, si una persona no tiene acceso a Internet, puede llamar a la línea gratuita al 0800-1828, es el teléfono de InfoSalud. A través de esa línea puede consultar cualquier duda que pueda tener respecto al tema de la salud. Además, información de los medicamentos que necesita, los precios y las farmacias donde puede adquirirlos.